Nicole Vale, ¿cómo estás, Nicole? Así es la nota, Andreina Longoria, estamos desde Tijuana, Baja California, ¿cómo ves? Ay, Andreina, qué gusto estar contigo, qué gusto saludar a tu público y un beso enorme a Tijuana. Claro, Tijuana, ¿te gusta Tijuana? Has venido, por supuesto. Sí, claro que sí, además de viaje así normal, también estuve ahí en una obra de teatro y entonces lo gocé mucho, el público es divino, sí, me gusta, la pasé muy bien, muy rico. Te invita, ay no, y se come delicioso, ¿no fuiste al Valle de Guadalupe? No, caray, pero eso es algo que tengo muchas ganas de hacer, así que ojalá que pronto y ahí te pasaré a visitar. Por favor, avisa si te llevamos, mira, como guía de turistas, padrísimo. Ay, por favor, sí. De hecho, aquí estamos cerquita. Ay, mi gata, papá, hagámoslo. Pues qué gusto, oye, pues te hemos visto, eres hija de unos talentosos, Arlet y Raúl, déjame decirte que yo conocí a tu papá. Ay. Ya le llovió. Qué bonito, siento bien bonito cada vez que me dicen eso. Sí, conocí a tu papá, este, multi instrumentista, hacía de todo, bueno, ¿qué podemos decir tu papá? Tu mamá, también he tenido oportunidad de entrevistarla, y me había hablado muy bonito de ti, no había tenido el gusto, tu mamá. Mi mamita bella. Tu mami. ¿Qué te puedo yo decir? Mi mamá que además es mi fan y yo soy su fan número uno, entonces es bien bonito porque sí, habla un montón. Qué padre. Sí, no, sí, le encanta lo que haces y bueno, además, pues ya, ya te vimos, has estado en producciones muy importantes y entre ellas las bioseries, las bioseries, ¿no? Estuviste en la de Joan Sebastián. Sí, sí, sí. Silvia Pinal frente al Espejo Bueno, como Silvia. Sí, yo fui Silvia Pinal, en Silvia Pinal frente a ti con Carla Estrada, que fue la segunda serie que me dio oportunidad, Carla, de estar con ella, y ahora la de Gloria Trevi, que es mi tercer bioserie, y las tres con Carla Estrada, entonces, ¿qué te puedo yo decir del cariño y el amor y el agradecimiento que le tengo? Porque además de ser una productora y una directora increíble que me haya dado estas oportunidades. También tuve oportunidad de hablar con ella, habló muy bonito esto a sus niñas que estuvieron ahí con ella, pero bueno, aquí no necesitaban decir nada, estuviste espectacular como Lisbeth, la verdad, yo te quería ya hasta pegar, no sé si pegar o salvar. Aquí era una cosa muy ruda, la verdad. Y además, sí, y traspasa uno la pantalla y muchas veces no te das cuenta hasta que ves justo eso, como todo lo que te dice el público y la reacción, las reacciones del público y dices, ay, 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 Jesús de Veracruz, qué duro es, porque claro, cuando yo leí los guiones veía lo fuerte que eran, pero, pero a la hora ya de interpretarlo y además de una grabación tan larga donde tuvimos oportunidad de meternos realmente en los personajes, porque normalmente los proyectos son más cortos y acá estuvimos nueve meses grabando, entonces más ensayo que fue antes, entonces tuvimos oportunidad realmente de meternos en la piel del personaje y crear y hacer un montón de cosas con con Carla que también dirigió, entonces, ay, pues sí, agradezco mucho que cualquier sentimiento que hayan tenido hacia Lisbeth, porque quiere decir que entonces se hizo un buen trabajo. Claro, por supuesto, todo, toda la serie se logró, terminas queriendo más a Trevi, entendiendo las sus canciones, entendiendo todo, las niñas cómo sufrieron, hubo sentimientos encontrados, porque decía uno, pero los papás, bueno, es que también eran otros tiempos y todo se manejaba diferente, tal vez los papás confiaron, pero bueno, estuviste espectacular en este gran, gran proyecto de drama y demás, porque aparte con un mensaje, un mensaje que por cierto, del día de hoy, que es el día de la mujer, felicidades, mujercita hermosa. Hermosa, felicidades a ti también, qué bello festejarnos. Sí, y en estos proyectos tan importantes donde pues le das un realce a la mujer tremendo, y en esto que vamos a hablar ahorita de la comedia, que te fuiste del drama a la comedia, que qué cosa. Una vez ya bipolar, así, ya terminamos mal, ya bipolar de un lado a otro, es una locura. Sí, es una locura. Eso habla muy bien de tu trabajo, así que en este, en este proyecto, ¿empezaste desde la primera temporada o entras en esta tercera? No, desde la primera. Sí. Desde la primera nació Nicole, que ahora es parte de mí. Sí, además como, como si fuera tu nombre, ¿no? Sí, y es una, es una locura porque mucha gente cree que el personaje me lo hicieron así, como que me lo escribieron a mí como Nicole y ya, yo lo hago, no hombre, a mí me mandaron el casting y decía Nicole, y yo dije, ¿qué me? ¿Qué? Dije, esto es para mí, esto es para mí, lo tengo que hacer, y entonces pues yo ahí armé el casting, y de hecho el peinado que tiene mi personaje, las coletitas y eso, fue propuesta mía porque yo lo hice así, yo mandé mi casting en video, y así me peiné, y dije yo, esto lo tengo que hacer, y ya llegó para mí, pero sí, o sea, el nombre y todo fueron coincidencias de la vida que creo, realmente que alguien de allá arriba me mandó esto. Totalmente, totalmente, tal para cual, donde estás con artistas buenos como la Duval y Lorena, de veras que, que grandes artistas, ¿no? Este, y tuve que tener la oportunidad, y todo el elenco, porque pues son de comedia consagrados mucho. Es que, es que todos, o sea, en realidad, ahora sí que los únicos que no seríamos el Étor, o sea, nuestro, nuestro niñito hermoso, David Salomón, y yo, porque todos los demás son grandes, o sea, uno ve primerísimos actores de comedia increíbles, como tú dices, Consuelo Duval, Lorena de la Garza, Maribel Fernández, La Pelangocha, este, bueno, Reinaldo Rosano, que es maravilloso, con su nacolás, precioso, este, el costeño, que también es una institución, Gustavo Nguía, que además él también escribe para, para, para la serie, entonces es maravilloso, porque tiene dos personajes, que ya conocemos de toda la vida, al molusco y a Paul, al señor Paul, el mestero Don Paul, y este, y por supuesto, escribe, entonces es nuestro escritor, pero nuestro compañero, o sea, pura institución, el indio Brian, que también ya lleva un montón de tiempo haciendo comedia y es súper querido, entonces es increíble, porque nosotros de repente entramos a este mundo, y sentirte tan cobijada por gente tan talentosa, pero sobre todo tan amorosa, es hermoso. Así es, te acogen muy padre, y además les aprendes, porque a lo mejor en unos años, pues tú ya vas a estar de esa parte consolidada, la verdad, porque eso es generacional, esto viene gente abajo de nosotros, los niños de ahorita son los que van a estar ahorita después, pues como tú y así, entonces, pues, para allá vas. ¿Y cómo has manejado esto? ¿Qué te gusta más? ¿El drama o la comedia o los dos los disfrutas o cómo? Pues es que los dos los disfruto, pero para mí la comedia es un poco una novedad. Sé que suena raro, porque claro, mi papá y mi hermana que está toda la vida en comedia, pero es que yo nunca había hecho comedia. Sí, yo solamente había hecho comedia en teatro, y cuando mi hermana estaba haciendo la parodia, de repente mi hermana me metía a algún sketch o alguna voz en off, porque yo la acompañaba, entonces me decía, esto hazlo tú, y era como mi único acercamiento con la comedia, fuera de eso jamás. Entonces toda la vida hice drama y es algo que pues está en mí, pero la comedia no sabía, y me daba un susto. Yo decía, ay, no, o sea, con, la verdad, yo amo a mi familia, pero además con el talento que son y en comedia yo decía, no, imagínate que lo hago mal, qué horror, qué miedo. No, 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 espérate, si voy a hacerlo, lo tengo que hacer bien y con amor. Y Nicole llevó a mí de una manera tan, no sé, en un momento preciso en donde yo ya me sentía tranquila con todo mi lado, voy a decir, dramático. ¿Sabes? Ya siento que ya la gente ha visto un poco mi trabajo y ya como que me quieren y ya les gusta mi trabajo. Y entonces dije, ay, sí, qué ganas de experimentar, hagámoslo. Y he descubierto un mundo maravilloso. Qué bello es hacer reír, qué difícil. Bien difícil. ¿Verdad? Sí, sí, porque puedes decir algo chistoso y la gente no reírse, qué vergüenza. Pero nada, pero es terrible. Y entonces sí es bien difícil, pero increíble. Entonces yo creo que ojalá que pueda ser de las dos cosas para siempre. Si se puede, yo la más feliz de hacer drama y comedia, porque sí me divierto mucho. Sí es otra cosa y sí es un reto actoral también. Así es. Esta es una tercera temporada, eso habla bien de que, pues, ya a la gente le ha gustado, se posesionó los domingos. Entonces empezó, este va a ser el tercer domingo, ¿no? Empezó el 25 de febrero. Así es. Sí, ya el tercer domingo estamos bien felices y bien emocionados, de verdad, porque se hizo con tanto cariño y justo. Ya siendo la tercera temporada, yo sé que mis compañeros ya tenían obviamente muy consolidados a sus personajes, pero el mío, de repente como siento que en la primera temporada tenía justo más miedo, más nerviosos, decía, ay, 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 estoy haciendo comedia, qué miedo. En la segunda me sentía ya mucho mejor, pero ahora ya en la tercera ya estaba yo completamente tranquila, estaba ya solamente disfrutando a mi personaje, como que ahora sí ya me siento dueña de mi personaje, ya como que ya respiro a Nicole, ya sé cómo es, ya no tengo que concentrarme para encontrarla, ya está, es parte de mí. Entonces ahora me dediqué a disfrutar y creo que se nota, creo que se nota que yo ya me siento más pez en el agua y sí, con estos grandes, grandes, grandes comediantes, actores, compañeros y amigos, ¿qué puedo decir? Que me han, que me han cobijado, pues yo creo que, pues que ya se siente muy bien, ¿sabes? Y que además que a la gente justo le haya gustado mucho y que, como lo que te contaba del otro proyecto, hay pocos proyectos en donde uno puede tener tiempo suficiente como para desarrollar a su personaje, ir poco a poquito, ir descubriéndolo y en esto, siendo ya tres temporadas, ya pude encontrar a Nicole en muchas, de muchas maneras la disfruto y ojalá que el público lo vea, la disfrute también y ojalá que la quieran y la adopten como alguien que le permitan entrar a sus casas los domingos en la noche y que la gente siga queriendo más tal para cual, para que hagamos más temporadas y sigan riendo y verdad, está muy bien hecha. A ver, para que la gente, igual que no ha visto, no se ha enganchado, lo que sea, cuéntame de qué va un poco la historia, para que la gente se entere. Mira, pues son Nakasi y Nakaranda en Nakotitlan, digamos que su mundo, su familia, sus amigos y todo lo que ellas pasan en su vida como mujeres emprendedoras, sus locochonas, que cada día se les ocurre una nueva babosada y que la llevan a cabo con toda su bola de amigos y de familia. Entonces, sí, es el mundo Nakaranda y Nakatitlan, con el costeño, con el indio Brian, con el molusco, con el nacolás, con su mamá, nacorita, que lo hace Maribel Fernández La Pelangocha, este, el Etor, que pues es el hijo de la Nakaranda, David Salomón, y yo, la Nakol, que soy sobrina de Nakaranda, y vivo ahí también en Nakotitlan, entonces somos parte de la familia, y ahí es una cosa de un montón de aventuras y un montón de cosas que pasan y de sucesos increíbles y, por supuesto, invitados especiales en todos los capítulos, lo cual es padre. Ya vi, tienen un montón de invitados especiales muy importantes. Oye, es que, ¿estás de acuerdo que todos llevamos un naco adentro? Chica, por supuesto. Todos, hasta el más piqui que no diga que no. Por supuesto. Claro. Por supuesto, es padrísimo. Yo te lo juro que yo cantaba de chiquita la canción de Nakashina Karanda. Yo la cantaba, yo decía, me encantan, las amo, y hoy son mis compañeras, y yo soy parte de Nakotitlan. O sea, creo que ni yo todavía me la creo. Soy parte de, de este mundo increíble, y se goza tanto. Sí. No, chica, ¿estás de la naco, chica? Bien gozadísima, la chica. Hombre. Bien padre. Sí lo van a gozar, de veras. Es una oportunidad, chica. Vente a Nakotitlan con nosotros. Es muchísimo. Ir a visitarnos, buenísima, la verdad. O sea, haces, haces honor a tu hermana y a tu santo padre. Cuando disfruto mucho, te lo prometo. Sí, se ve, se ve, se ve. ¿Cuántos años tienes ya en la actuación? Híjole, mano. Pues es que empecé bien chiquita, no sé. Llevo como quince años, como ya un montón, no sé. ¿Como veinte años puede ser? Sí, como veinte años ya trabajando. Es que, ¿sabes qué? Nicole, eres comeaño. Eres comeaño, niña. O sea, ya la niña ya tiene su edad, pero se ve como de dieciocho. Diecisiete. Diecisiete, es horrible. Pero estamos en diecisiete todavía. Ya no tiene su hija y la muchacha. Claro, todavía no. Ya me la van a dar próximamente. Marzo. Marzo. Así que, la verdad, pues qué padre que puedas hacer papeles de todo. Que puedas gozar el drama y la comedia. Y viene algo, a ver, estabas grabando Gloria y también hacías el de tal para cual. Sí, al mismo tiempo. Sí. Junto con Pegado. Fue una locura. Me volví loca. Corría yo de foro a foro. Pero sí, yo dije, no, hombre, yo ya estaba en Gloria y de repente me hablan unos meses antes y me dicen, Nicole, vamos, tercera temporada de tal para cual. Y yo, ajá, pues estoy haciendo Gloria. Tuve que pedir permisos y cosas y yo corría de un foro a otro. De verdad, imagínate estar en pleno drama y córrele al foro a que te pongan brillitos y a reírte y a que se te olvide lo que estás viviendo. Y a la risa máxima, ya vi volar yo. Ya en lo que sí. Estaba de un cansada, pero agradecida por tanto trabajo. Y justo como que me venía bien ese balance que de repente mucho drama y vamos a reírnos un poco tal para cual, porque me olvide y ya después regresaba al drama. Pero sí, fue un año pesado, pesado, pesado. Pero qué padre tener trabajo, qué padrísimo. ¿Vienen algunas otras cosas que puedas contar o todavía no? Todavía no puedo. Todavía no puedo, pero ojalá que pronto les pueda contar. Pero pues agradecerles por su cariño y por su apoyo y que vean los proyectos en los que estoy. Y ojalá que pueda platicar muchas más veces contigo y que haya un montón de proyectos. Y que vaya yo a Tijuana, al barrio, ya dijimos. Ya dijimos, nos tomamos un vino. Acabo que pues ya para entonces tendrás dieciocho años. Ya, ya, ya. Vamos a estar ya de dieciocho, ya se puede. Hermosa. Oye, bueno, pues te felicito por lo que estás haciendo. Que vengan más bendiciones para ti. Proyectos que sean para ti, que te convengan. Y que, bueno, sigas sacando ese talento que llevas dentro, querida. Salud a todo tu familia. Y, y bueno, que vengan más. Hay que ver, invítanos por favor a que vean este domingo tal para cual. Ay, gracias, gracias, hermosa, de verdad, por tus palabras. Y sí, no se pierdan tal para cual los domingos a las siete y media de la noche por las estrellas. Porque chica, sí, la Anacol es una cosita. Por esa sorpresa, amistad, expresiones, amor. ¡Qué linda, Anacol! Me pongo en el tubo, en donde me guste ser asombrado. Muy bien. Así que no lo olviden, ya lo dijo Anacol. Véanlo, por favor. Pasado mañana domingo, ¿no? El 10 de marzo, el capítulo que sigue. Así es, pues muchísimas gracias. Y un gustazo verte por aquí, conocerte, preciosa. Gracias a ti, hermosa. Nos vemos prontito. Igual, besos a Tijuana. Gracias, baba. Ciencias. Música 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 Música